¡Suscríbete al canal! De ustedes todos los días, son dos nenas hermosas, para mí son mis hijas, como son mías, y obviamente de mami, y de Bobby, y de todos, pero las amo mucho, 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 y tenemos una familia hermosa, quiero que sepan que siempre voy a estar para cuando me necesiten, las amo, y las veo prontito, y hoy quiero que disfrutemos y nos divirtamos mucho, 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 mucho. ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 Yo la mujer de Medina, estoy feliz de haberte encontrado. Sería más fácil si fuese arriba de un escenario esto. Desde hoy, estamos casados ante Dios. Desde hoy, te ofrezco para siempre el corazón, mi corazón. La familia que soñé, el equipo que desie desde hoy. Desde hoy, desde hoy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!